Servir con alma significa entregarnos a nuestros pacientes con vocación y demostrar que podemos atender con humanidad. En la Unidad Médica Santa Tecla lo que hemos visto en este periodo que tenemos es una innovación, tecnología y avances a nuevas atenciones. La transformación y los cambios que hemos tenido en la Unidad Médica Santa Tecla han ayudado a agilizar muchos procesos para el paciente y han ayudado a nosotros como médicos a optimizar todas las herramientas para la atención hacia ellos mismos. Me gustaría dar un agradecimiento a nuestro presidente y a nuestra directora Mónica Ayala por darnos todas las herramientas necesarias para ayudar a la población.